Muy buenas chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a otro nuevo vídeo. El día de hoy vengo a hablaros de una criptomoneda que a su vez puede sonar como si fuese una memecoin, pero en este caso tenemos proyecto detrás y tenemos cositas bastante interesantes. Y es por ello que he decidido invertir en este criptoproyecto y también traerlo por aquí por el canal para que sepáis de qué forma voy invirtiendo mi dinero. Lo primero, antes de continuar, quiero recordaros que esto no es ningún consejo de inversión y os estoy haciendo esto para deciros dónde tenéis que invertir o qué tenéis que hacer. Cada uno tiene que ser responsable de su dinero y de sus inversiones. Lo digo claro, esto no es ningún tipo de consejo de inversión. Simplemente es un vídeo de mero entretenimiento en el cual os voy a enseñar por qué he invertido en una criptomoneda y qué cosas buenas le he llegado a ver. En fin, os dejo por aquí debajo en la descripción todo lo que viene siendo información y demás acerca de este criptoproyecto. Y es que como ya sabréis, actualmente si nos metemos dentro de CoinMarketCap, las criptomonedas que más popularidad tienen son criptomonedas que tienen o el logo de algún animal o tienen el nombre de algún personaje conocido. Y en este caso, fijaros que de la criptomoneda que os vengo a hablar el día de hoy no es nada más ni nada menos que Sonic Inu. Una criptomoneda que lógicamente tiene lo del Inu detrás y que principalmente tiene el nombre de Sonic. Y es que aunque pensáis que este criptoproyecto no va a llegar a nada o que parece una tontería, a día de hoy ya ha sido lanzado y tenemos una gran subida de precios. Y es que recientemente tenemos un MarketCap de casi 3 millones de dólares y desde el día 1 que ha salido la cripto no ha hecho otra cosa que no sea subir de precio. Así que en este momento nos podemos dar cuenta de que posiblemente estamos delante de una grandísima joya. El proyecto tiene una tokenómica en la cual nos van a estar cobrando a la hora de vender y cobrar o ir a comprar, perdonar, un 10%. Esto va a estar dividido entre todo lo que viene siendo pues dinero para los holders, luego también para los propios desarrolladores, marketing y demás. Y esto lo vamos a ir viendo ahora mismo. Pero sí que es verdad que podemos ir viendo en diferentes plataformas el gran aumento de precio que tienen y sobre todo, no os engaño, el hecho de poder llegar a ver que tenemos los 3 millones de dólares. Me parece algo asombroso. En fin, vamos a ver cómo tenemos Sonic Inu, como lo podemos ver por aquí. Y bienvenido a Sonic Inu acerca del proyecto. Sonic Inu es un token criptográfico de meme relativamente nuevo que ha ganado popularidad entre los entusiastas de las criptomonedas y los fanáticos del icono personaje de videojuegos de Sonic The Hedgehog. Sonic Unook en su casa en la Binance Smart Chain, que es una red de cadena de bloques y que bueno, básicamente esto lo conocemos todos, lo que sí que tenemos es esto. El contrato inteligente del token proporciona un reflejo del 5% de Sonic Inu, lo que significa que más ganancias, además de que nuestras enormes campañas de marketing, ayudarán a que el token acabe subiendo. Pues bien, como decía antes, por simplemente holdear el criptoproyecto, nos vamos a llevar un 5% en nuestras billeteras. Creo que esto viene bastante bien y sobre todo teniendo en cuenta que el criptoproyecto actualmente está con la auditoría de Certik. Y es que como podemos ver, ya aparecemos por aquí dentro, nos sale cómo va todo lo que es el criptoproyecto y como veis, lo tenemos al 99%. Así que nada de tiempo, vamos a tener ya una auditoría perfectamente hecha desde Certik. Así que ya podremos confirmar que no va a ser ni Scam, ni van a hacer un Rookpool, ni vamos a tener ningún tipo de problema de eso, sino directamente Certik lo mandaría fuera y no querría saber nada acerca de ellos. Pues como podemos ver, le queda tan poquito tiempo que ya han diseñado todo lo que es la página web. Podemos ir viendo, pues bueno, básicamente todo esto y en un tiempo podremos ver la puntuación que le han dado y el código y demás. Así que esto también nos da bastante tranquilidad. Lo que tiene Sonic, en diferencia de otras memecoins que simplemente valen para especular, es que han desarrollado todo lo que viene siendo una plataforma de NFTs. Como podemos ver, Sonic Inu NFT es un nuevo y revolucionario mercado de NFTs que permite a los usuarios comprar y vender e intercambiar activos digitales únicos utilizando las criptomonedas de BNB. El mercado se basa en la tecnología de cadena de bloques de vanguardia que proporciona una plataforma segura, transparente, para que los usuarios participen en todo esto. Como veis, podéis simplemente darle a lo que viene siendo la parte de comprar NFTs ahora y nos va a llevar a todo lo que viene siendo el mercado de NFTs de Sonic Inu. Como podemos ver por aquí, en este caso, se verían todos los Sonic que se están empezando a vender, los dibujos y demás que tenemos y como podemos llegar a ver, tenemos básicamente ediciones que valen 6.000 dólares, 11.000, tenemos por aquí de 3.000, en fin, la verdad que se está creando un maravilloso mercado por aquí dentro y sobre todo con el simple hecho de que vamos a tener diferentes cosas próximamente. Como tenemos por aquí, tenemos incluso Mystery Box, en los cuales vais a poder comprar una Mystery Box y luego nos va a poder salir un NFT de diferentes precios y esto creo que puede llegar a generar algo bastante bueno, sobre todo teniendo en cuenta que no es una criptomoneda que acaba de salir y que simplemente se ha ido a cero, sino que no ha parado de tener popularidad y cada día que pasa tienen muchísimos más seguidores. Tanto así que fijaros que el grupo en general de Telegram tiene 7.428 seguidores. Se dice pronto para un criptoproyecto que hará más o menos unas dos o tres semanas, casi que salió en plena luz. Como vemos por aquí, los NFTs de Sonic Inu fueron fundados por un equipo de desarrolladores experimentados y entusiastas de las criptomonedas, apasionados por los NFTs y su objetivo era crear un NFT Marketplace que permitiera a los creadores exhibir su arte y otros activos digitales al mismo tiempo que brindaban los coleccionables y demás de una forma sencilla para poder venderlos. Simplemente es, hey, diseñar lo que queráis de Sonic y desde aquí vais a poder venderlo, vais a poder vender todo lo que viene siendo un NFT y demás. La verdad que me parece algo asombroso. Como vemos por aquí debajo, nos enseñan todo lo que ya han hecho, todo lo que viene siendo el suministro que tenemos actualmente, que es una barbaridad todo lo que tienen. Pero por otro lado, tenemos que ver que el 63% lo han llegado a quemar. El 37% de Pink Sale estaba en todo lo que viene siendo la preventa y demás. Tenemos el 5%, que son de las tasas que se cobran, que va directamente a lo que viene siendo los holders. Y por otro lado, tenemos un 5% que se cobra, pues, de todo lo que son impuestos y demás. Así que podemos echar un vistacillo y la verdad que pinta bastante bien. Creo que un criptoproyecto de este estilo, sobre todo teniendo en cuenta que dentro de CoinMarketCap, lo que ocurre estos días es que no paran de aparecer esta clase de criptoproyectos y están en lo más alto y siendo listados por mil y una plataformas, pues, imaginaros lo que puede llegar a ocurrir con Sonic si la acaban listando y tenemos ese 5% de reflejos. Actualmente, la verdad que a mí me ha gustado. Sé que no estoy entrando en un momento tan bueno como las criptomonedas de estas últimas semanas, pero sí que es verdad que creo que podríamos llegar a sacar un gran dinero. Es por ello que ha acabado invirtiendo. Estamos dentro de una memecoin que tiene un nombre conocido, que está ahora mismo dentro de Certik, que estamos viendo que han creado ya su marketplace, y que poco a poco van cumpliendo su roadmap. Y no estamos hablando de algo de que tiene 100 o 200 mil dólares y con dudosa calidad, sino que estamos ya en 3 millones de dólares de capitalización y será cuestión de tiempo que acabemos entrando en varios exchanges. Como vemos por aquí, nos sale todo lo que viene siendo, pues, el roadmap, de todo lo que quieren llegar a conseguir y como veis ya tienen bastantes cositas marcadas, ¿no? Como vemos, quieren desarrollar y lanzar el NFT de Marketplace, llegar a 5.000 holders. Por este lado, quieren llegar a tener la segunda auditoría de Certik para tener muchísima más seguridad, listados en plataformas, crear asociaciones y expandir el proyecto. Como vemos, desarrollar un juego de Play to Earn basado en Sonic Inu, expandir el proyecto a nuevos mercados, en fin. Quieren ir haciendo todo lo que hacen las memecoins, pero en este caso dándole un poquito más de utilidad con todo el mercado de Marketplace y sobre todo creando algún que otro videojuego. Veremos a ver cómo acaba saliendo todo esto, pero hay que entender que con que lleguen a 20 o 30 millones estaríamos haciendo un por 10 de nuestra inversión y si conseguimos llegar como Pepe, que de la nada ha conseguido llegar a 1.000 millones, la verdad que estaríamos forrados y estaríamos ganando bastante dinero. Y por aquí, básicamente, todas las plataformas donde a día de hoy se encuentran y simplemente también, pues, otros grupos de personas y demás que han estado hablando de todo esto. Así que la verdad que por el momento el criptoproyecto me ha parecido interesante, creo que se le puede llegar a sacar un buen beneficio y la verdad que todo lo que están desarrollando me parece interesante y simplemente tenemos que meternos a ver todo lo que viene siendo el NFT del Marketplace para darnos cuenta de que están funcionando de una manera bastante buena. Así que nada, vamos a dejar por aquí el video, cualquier cosita que vea interesante acerca de Sonic o a lo mejor, pues, simplemente durante próximos meses si veo que han acabado teniendo, pues, un pumpeo interesante o ha ocurrido cualquier cosa, pues a lo mejor lo acabo trayendo por el canal para que estemos todos atentos a ellos. Así que nada, chicos, espero que os haya gustado el video de hoy y espero que dejéis un buen me gusta, que os suscribáis y nos vemos mañana a la misma hora. Un saludo y hasta pronto.